ante el ingreso de una persona con sospecha de tener el coronavirus el gerente de aeropuertos delton contín dice que ellos permanecen con todas las medidas respectivas para todos los viajeros correcto sí como lo digo nosotros tenemos otro plan de emergencia verdad y trabajamos en conjunto como apoyo hacia la secretaria salud pública y en los cuatro aeropuertos pues lo que estamos haciendo nosotros es proveer verdad las diferentes entidades verdad que están dentro de la guardatura internacional de guantes verdad protectores estamos dándole mascarillas le damos jabón gel pues en caso que son una de las de las cosas pues que se de que se da para poder estar un poquito más seguro de cualquier contaminación y esto más que todo cuando vienen personas de países asiáticos pues eso según los protocolos pero nosotros lo estamos haciendo nivel pues general verdad exactamente se le está dando inclusive se le da se le brinda a cada pasajero independientemente donde vengan verdad se le da gel verdad para que para que se desinfecten verdad y como le digo todo el personal de migración y de aduanas y los maleteros verdad que trabajan dentro de las aduanas verdad y de guardaturas pues ellos están protegidos verdad y también porque hacen pues de transbordos en muchos casos muchos vuelos hacen escalas también y no se sabe exactamente exactamente como medio pero ya eso ya eso ya son protocolos que ya la maneja la gente de salud pública verdad y pues nosotros simplemente pues seguimos y damos el apoyo como gerente general del aeropuerto internacional don contin cuál es el llamado a la población y no pues que estemos tranquilos y confiemos verdad siempre que bueno del buen labor que hace la gente de la san secretaria de salud pública y como dijo la señora ministra ellos van a estar informando no verdad día a día del proceso que está la pasajero verdad y puedes confiar como le repito una vez más y todo puedes estar tranquilos y seguir las medidas para que nos que nos dicen verdad la secretaria salud pública en qué momento ustedes dieron cuenta de esta pasajera y qué pasó con las demás personas nosotros nos informaron como un protocolo pues la gente de salud pública verdad de del posible verdad de la posibilidad que tenía esta pasajera de ser contagiada y pues nosotros activamos nuestro plan de emergencia y seguimos como yo nuestro protocolo del resto de los pasajeros pues ya la gente de salud pública ellos ya conocen su procedimiento verdad para poder para poder seguir verdad y darle un seguimiento a otras personas muchas gracias pero como es que ellos se enteran cuando viene un pasajero que llega del continente asiático o de otros países donde ya se registran muertes por el coronavirus dice que esa no es su responsabilidad que lo hacen la secretaría de salud es así que hace un llamado a la población hondureña a que utilicen guantes mascarillas y el de manos evitar estar cerca de personas que destornudan entre otras medidas a tomar en cámara ángel sevilla lily rayadares noticéis